Señoras de aquí estamos señores, o mejor esta madre, esta madre se escucha bastante de terror Dice aquí, dice aquí, este mes, la visita, se dará su nuevo documental horror de, horror de, horror rec Relado con la cámara energizada, en la oscuridad, abandonados, todo sitio de visita A la mierda esta madre Ay que mierda Su puta madre wey, esa madre se movió A la verga wey 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 Gracias. 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 Tengo cerca la tengo cerca la verdad Ay, pudo susto Te la verga, güey A la hora O sea, si me va a botar la pago rápido Me agarra, güey O sea, si me va a botar la pago rápido No me va a dejar agarrar esa madre O sea, si me va a botar la pago rápido O sea, si me va a botar la pago rápido No pasa nada O sea, si me va a botar la pago rápido O sea, si me va a botar la pago rápido Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Me comí unos putos sustos de la chingada Ay, güey Puto miedo da a esta madre de la verga, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ahorita esta madre se da miedo, eh Hay que andar así, güey Con un chingo de cuidado Júrate a las 4 de la mañana Ay, qué verga, güey Solo a mí se me ocurre jugar esta madre bien tarde, güey Ay, señores Hasta luego Bye